El tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema Ponte en Sintonía. Un excelente noche queridos hermanos y hermanas, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Como siempre estamos aquí en la editorial de esta noche. Agradezco a nuestra conductora y productora Lulú Calzada de manera especial. También a todo el equipo de staff que nos apoya y hace posible esta transmisión y especialmente a ustedes. Pues ya se están calentando los motores para recibir al Papa Francisco en Estados Unidos, en Washington, New York, en Filadelfia. Y vamos a hacer un resumen de algunas notas que tenemos de las agencias internacionales, de los canales internacionales, cuyo material es propiamente de ellos. Pero vamos a ver cómo está el ambiente, cómo lo están tomando ya los medios, qué están diciendo respecto a la visita del Papa Francisco en los Estados Unidos. Vamos con esta primera nota a nivel internacional. Cómo se ve la visita del Papa Francisco, cómo fue anunciada a través de las grandes cadenas de televisión y de radio. El Comité de Planificación del Papa exhortó a las autoridades en Washington DC que limiten los eventos en la ciudad en la fecha que el Papa visite Estados Unidos. En una conferencia de prensa dieron a conocer el calendario de la visita. El Papa, aseguran, está tocando a la gente a través de la fe. La gran misa se realizará en Filadelfia. Si nuestro líder espiritual nos está visitando, tal vez es un buen momento para fortalecer nuestra espiritualidad. En Filadelfia, el Papa hará reflexiones importantes sobre el tema de la familia. En New York, se dirigirá a las Naciones Unidas. El Cardenal exhortó a los fieles católicos a que se involucren en proyectos de servicio voluntario previo a la visita del sumo pontífice. Pero también a cultivar la vida devocional y a la oración. La comunidad latina católica en Washington ya muestra su alegría con la visita del Papa. Y se anticipa que en sus eventos en la ciudad capital acudirán multitudes. Estas personas realmente se identifican con el Santo Padre porque él está comprometido con la gente necesitada y los inmigrantes. Muchas vinieron a este país en busca de nuevas oportunidades. El Papa Francisco llegará a la base Andrews el 22 de septiembre. Posteriormente se reunirá con el presidente Barack Obama en Casa Blanca. Después visitará la Catedral San Mateo y a las 4 pm estará en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. Y algo muy importante es el encuentro mundial de las familias. Sin familia no hay... Y bueno, este ha sido el abordo de la noticia también ya que se va profundizando. Ya hay programa, ya se ha dado a conocer. Pero vamos con más, cómo lo están tratando también. Qué va a pasar ahí, qué va a visitar. Y posiblemente la expectativa sobre qué va a decir el Papa Francisco. Con la próxima información nos vamos hasta el norte del continente porque contra lo que afirma la derecha mediática en Estados Unidos, aumentan las expectativas por la visita del Papa Francisco a ese país. Belén Barriga nos trae los detalles. Fernando es argentino y tuvo la dicha, según relata, de conocer al Papa Francisco en su natal Buenos Aires. Su anécdota comienza a hacerse famosa como guía del monasterio franciscano. Para él, la humildad del Papa es su sello de presentación. El Papa Francisco. Varias veces tuve la oportunidad de ver al Papa tomando el mismo metro o el mismo autobús que estaba tomando yo. Él como arzobispo y después como carnal podría haber tenido el privilegio de tener un auto con chofer, pero siempre se manejó como el resto de la gente, de manera muy humilde. Las visitas aumentan en el monasterio franciscano de Washington, D.C. a siete semanas de su visita. Francisco comienza a generar reacciones. Todas las medidas que ha tomado este Papa me parecen revolucionarias y a veces las cosas nuevas en una sociedad que tiende a ser conservadora quizás tardan un poco en llegar o molestan a algunos sectores. Sectores como la derecha mediática, que tras la visita latinoamericana del Papa, aseguran que ahora es menos aceptado en Estados Unidos. Esto se contradice con algunas opiniones. Es lo que un líder religioso debería hacer, desafiar nuestras creencias políticas y morales para hacernos mejores. La comunidad latina que respalda en 70% la visita del Papa podrá acceder a diferentes aplicaciones para seguir en primera fila la visita del jerarca. La gente va a poder tener acceso a ver el video en vivo de lo que está ocurriendo en cada uno de los eventos del Papa Francisco, a través de sus computadoras, en sus tabletas, incluso en sus teléfonos. Camina con Francisco es otra de las iniciativas en redes sociales que espera alcanzar más de 100 mil seguidores comprometidos con la misión del Papa. Y bueno, ahí está la expectativa desde Washington sobre los medios internacionales y las visiones que hay en esta visita del Papa Francisco. Pero vamos con más, qué pasará también en los encuentros, qué visitará y cómo se están preparando ya sobre esta visita del Papa Francisco a los Estados Unidos. Las luces del catolicismo en la Gran Manzana brillarán más intensamente con la visita del Papa Francisco. Es muy importante para los católicos, especialmente los latinos que vivimos en Nueva York. Se oficializó que su Santidad Francisco arribará a Nueva York procedente de Washington a las 5 de la tarde del jueves 24 de septiembre y esa misma tarde en la Catedral de San Patricio se reunirá con el alcalde de Iblacio y el gobernador de Nueva York. Al día siguiente hablará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en una intervención que pudiera ser histórica según el padre Mullins, quien conoce al Papa desde hace varios años. El Papa va a hablar en el más prestigioso de los foros internacionales como es las Naciones Unidas. Al mediodía del viernes 24 el Papa visitará el Museo de Recordación del 11 de septiembre. Se anunció que el Papa ese mismo día visitará la escuela Nuestra Señora de Los Ángeles en East Harlem, donde hablará de inmigración y de la familia. No encontramos ni palabras con qué ponerla. A mí me gustaría verlo en persona y tocarlo. El máximo jerarca de la Iglesia Católica en la tarde del viernes celebrará una misa en el Madison Square Garden, con la que concluirá sus eventos públicos en Nueva York. El Papa estará finalizando su visita a Nueva York el sábado 26 de septiembre a las 8 de la mañana. Posteriormente estará viajando a Filadelfia para el Encuentro Mundial de la Familia. Desde la ciudad de Nueva York, Alex Rola, Univisión. Bueno, desde Nueva York, desde Washington, desde Filadelfia continúa esta editorial. Hemos querido dedicarla para ir viendo las diferentes portadas, las diferentes formas en que se ha ido también anunciando el interés en las televisoras internacionales, en las radios, también para poder seguir ya de cerca los preparativos de esta visita del Papa Francisco. Vamos con el último reporte también sobre cómo se ve esta visita, cuáles son las expectativas y sobre todo cuáles también los mensajes que posiblemente podrá dirigir. Vamos a comenzar en la capital estadounidense donde ya se prepara la visita del Papa Francisco. La arquidiócesis de Washington presentará hoy el coro de voces que acompañará al jerarca de la Iglesia Católica en las misas. El pontífice arribará el próximo 22 de septiembre a la Unión Americana y el reporte lo tiene nuestro periodista en Washington, Gustavo Alegret. Gustavo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, efectivamente, la archidiócesis de Washington se está volcando en demostrar todos los preparativos, los detalles, el esmero con que están poniendo negro sobre blanco esa visita del Papa Francisco aquí a Estados Unidos. La llegada, como decían ustedes, será tras una visita a Cuba de tres días y llegar al aeropuerto de National Regan aquí en la capital norteamericana el día 22. Será al día siguiente, el miércoles, cuando el Papa visitará la Casa Blanca, se reunirá después con los obispos y por la tarde oficiará una misa donde se beatificará a Juníspero Serra, un franciscano de origen mallorquín que llegó a este país y que fundó las conocidas misiones en California. Pues bien, en esa misa el Papa estará acompañado de un coro que hoy será mostrado a los medios de comunicación. La archidiócesis de Washington quiere abrir las puertas a todos esos detalles y será en la Catedral de San Matthew donde durante breves minutos, un espacio de 15-20 minutos, los medios de comunicación podrán observar el repertorio de canciones, el tono y esa exquisitez con la que la archidiócesis está preparando esa visita. El repertorio de canciones incluirá las músicas más tradicionales, más ortodoxas de la liturgia católica combinadas con el acervo local, con esa espiritualidad que está teñida de gospel aquí en los Estados Unidos y que también formará parte de esa música que acompañará esa misa de beatificación. Posteriormente el Papa se va a desplazar a Nueva York y a Filadelfia donde tiene previstas actos importantes. En Filadelfia, por ejemplo, en la reunión de las familias, el encuentro internacional de familias es uno de los puntos destacados y en la capital norteamericana, por ejemplo, donde visitará la zona cero. Es la intención de la archidiócesis de mostrar todos esos detalles. Recientemente también lo hizo abriendo las puertas del carpintero de la sede donde los carpinteros están elaborando el sello que formará parte de la sede o también podemos decir silla donde el Papa se sentará en esas misas o el frontal del altar sobre el cual el Papa consagrará la hostia y el pan para esa misa de beatificación. Esta es la información de la que hoy vamos a estar muy pendientes pero también hay que recordar que aquí en Estados Unidos podríamos decir que se acaba el verano se acaba el periodo de relajación para comenzar el curso político Obama ya está de vuelta a la Casa Blanca Bueno, pues ahí están las diferentes portadas que hoy quise presentarles a través de los medios internacionales de televisión como Telesur, CNN, BBC las diferentes informativos a nivel internacional en las principales portadas y titulares ya que gestionan la visita del Papa Francisco Una excelente noche, Dios les bendiga Coinonía en sintonía Vamos a una pausa y regresamos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!